El próximo 30 de marzo, la población 30 de marzo va a cumplir 67 años de historia. Si bien esta población nació hace muchos años atrás, cuando comenzó siendo una toma, hay que destacar que hace 67 años atrás, finalmente logró ya conformarse de manera más organizada. Hasta la fecha, hay que destacar también que este territorio cuenta con varios equipamientos. Por ejemplo, cuenta con un centro de salud familiar, cuenta con un centro de rehabilitación física, con colegios, con una capilla y también otros atractivos. Hay, por ejemplo, locales comerciales, lo que dan cuenta de cómo ha crecido esta población que hace varios años atrás nació tan solo como una toma a raíz del déficit habitacional que existía en nuestra comuna de San Antonio. Bueno, su directiva ya se comienza a preparar para esta fiesta y lo van a hacer con una primera actividad que va a ser realizada este próximo 24 de marzo, con lo que ellos denominan una fiesta ranchera tropical. Quien entregó más detalles con respecto a esta primera fiesta, para celebrar estos 67 años de vida, conversamos con Fernando Ponce Hinojosa, quien es el presidente de la población y pasemos por este motivo entonces a revisar sus declaraciones. Tenemos nuestra primera actividad que está considerada una fiesta ranchera tropical. Esto se va a realizar el día 24 de marzo, desde las 20.45 horas, en la cancha de cemento que está detrás de las sedes de nuestra población. Esto queda ubicado en esquina Brockman con Orellas, ya, una actividad familiar, una actividad donde vecinos se han preocupado de todo lo que es la participación de las agrupaciones que van a acompañarnos, de la preparación de los stands de servicios que van a estar disponibles para los vecinos y es una invitación que queda abierta no solamente a nuestro barrio, sino también a toda la comunidad de San Antonio. Hay que destacar también que estas actividades están siendo organizadas con los diversos delegados y representantes y los mismos vecinos de la población 30 de marzo. Es por eso que ellas se han puesto en marcha para dar paso a lo que será esta fiesta, la que va a ser realizada, como señalaba ahí el presidente de esta población, en la cancha que está ubicada a un costado de la sede social que tienen ahí en la 30 de marzo. Por eso, queremos invitarlos también a que escuchemos algunas declaraciones por parte del mismo presidente de lo que significa para él continuar con este legado que han tenido varias directivas al cumplirse los 67 años de vida de la población 30 de marzo. Mira, la población va a cumplir 67 años de vida de forma histórica, de harto trabajo, de vecinos que llegaron con el sueño de la casa propia, que vinieron, digamos, con esfuerzo. Y para mí, ¿qué es lo que significa? Significa que hemos visto quienes continuamos la labor de los primeros dirigentes, vimos el proceso de crecimiento de la población y un crecimiento que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que proteger, hacer lo propio de cada uno de quienes pertenecen al barrio, porque es una labor importante cuidar nuestro espacio de acá de San Antonio. Y tenemos declaraciones también de Joana Ureta León, quien es una de las delegadas de la población 30 de marzo, específicamente de la calle Esperanza, quien hacía la invitación a todos los vecinos a que se sumen de esta actividad que va a ser realizada este fin de semana, a contar de las 20 con 45 minutos. Ahí van a poder llegar todos con sus familias, con sus amigos, para compartir. También, considerando que hace bastante tiempo, a raíz de la pandemia, no se estuvo realizando esta actividad, la retomaron el año pasado con diversas medidas sanitarias, y este año ya las retoman de lleno ahí en la cancha de la población 30 de marzo. Pero revisemos también la invitación que hizo esta delegada de la calle Esperanza. Dejarlo invitado a participar a todas estas actividades, porque sin ustedes, sin la participación, esto no resulta. Así que lo invitamos a participar, y si usted también tiene algún número artístico que podamos incluir, bienvenido sea, llámenos, estamos en contacto con ustedes. Así que lo dejamos a todos cordialmente invitados a participar de todas estas bonitas actividades pensadas en todos ustedes. Junto con este concierto de esta fiesta ranchera tropical, van a haber diversos stands de los mismos vecinos, en donde usted va a poder comprar diversos alimentos para compartir con sus amigos y sus familiares en esta importante ceremonia, en esta celebración ya de los 67 años que cumple la población 30 de marzo. Van a continuar con más actividades los próximos días, el próximo fin de semana, y para eso los dejamos invitados también a que sigan nuestras transmisiones, para que estén informadas de las próximas actividades que se vienen ahí en la población 30 de marzo. Esa es la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.